¿Qué onda fanáticos de los videojuegos? Gracias por darle play a este video. En esta ocasión les comparto una breve reseña del Call of Duty Segunda Guerra Mundial, así como el gameplay de mi primera vez jugando este juego, en particular en el modo campaña. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El Call of Duty Segunda Guerra Mundial se encuentra al borde del abismo tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler. En estos saciagos momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión. La arremetida de los nazis es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos, pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos. Este juego es desarrollado por Activision, salió a la venta el 3 de noviembre de 2017. El tamaño del archivo de descarga en PlayStation es de 48.7 GB, pero trae consigo un complemento adicional de hasta 60 GB. Este juego está disponible para descargarse gratuitamente para miembros de PlayStation Plus, desde el 26 de mayo del 2020 hasta el 6 de julio del mismo año. Así que si cuentas con una membresía, aprovecha para obtenerlo sin costo alguno. Si estás viendo este video en una fecha posterior a la mencionada, el costo, al menos en la PlayStation Store, ronda en los 60 dólares americanos. Esta versión del Call of Duty acerca la experiencia definitiva de la Segunda Guerra Mundial con tres modos de juego básicamente, campaña, multijugador cooperativo y zombies. Este último es algo relevante, ya que incluye una versión del Call of Duty nazis zombies, un tanto al estilo Resident Evil, destacando un modo cooperativo aterrador que desata una nueva historia de terror para los fans de los zombies, en la que una trama oscura y siniestra irá dando paso a un invencible ejército de muertos hambrientos. Este modo se desarrolla en un nevado pueblo de Alemania, en el que tienes que intentar recuperar obras de arte robadas por las fuerzas del eje en la Segunda Guerra Mundial. Este pueblo alberga la llave secreta de un poder monstruoso e inimaginable, de modo que los visitantes tendrán que andarse con pies de plomo ante los retorcidos horrores ocultos que protegen estos tesoros. ¡V Ahora, en cuanto a la experiencia multijugador, su narrativa sumerge a los jugadores en emblemáticas batallas de la segunda guerra mundial Las fuerzas del eje y los aliados se enfrentan en misiones de asalto y defensa en equipo para conseguir diversos objetivos estratégicos Puedes elegir que tu personaje pertenezca a distintas divisiones Infantería, Aerotransportada, Blindada, Montaña, Expedicionaria, Resistencia, Caballería o Comando Destruyan su línea de suministro Cada una de estas divisiones cuenta con caracterizaciones propias, así como con instrucción básica, entrenamiento, habilidades y armas específicas La experiencia de este juego en línea es bastante buena Pasando al modo campaña, puedo decir que tiene excelentes gráficos inmersivos Trasladan a los jugadores a sentirse combatiendo en ese episodio de la historia mundial Las armas auténticas y la acción de los tradicionales tiroteos rápidos Harán que te sumerjas en una amplia variedad de ubicaciones basadas en la segunda guerra mundial Europa occidental se encuentra al borde del abismo tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler En estos asiagos momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión La arremetida de los nazis es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos Pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos En el modo campaña se cuenta la historia de un joven recluta de la primera división de infantería de los Estados Unidos Que participa en su primer combate El día D Tras sobrevivir a las playas de Normandía Tupelotón luchará para abrirse camino a través de Europa Participando en batallas emblemáticas con el objetivo de llegar a Alemania Y a la tecnología abandonada a la humanidad ¡Nos hijos! ¡Nos hijos! ¡Nos hijos! ¡Ladon en siempre y a cruel! ¡Uno! ¡Eles derrotas! ¡Ladon en siempre! 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 En esta hora de gran sacrificio, vamos a prevalecer. El nombre, todo para arrebatarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Así que el tipo va y me pide el reloj, y yo me pregunto, ¿para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. Hice buenos amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere dejarlo. No soportaba Sosman durante la primera semana de instrucción, pero se convirtió en mi mejor amigo, aunque siempre se mete en líos. Si no hubiera ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una... Además, debo conservar todos mis dedos para tomar la foto del año. Stiles está convencido de que es un fotógrafo para la revista Life cuando vuelva. Le da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita los lentes, no puede ver ni una mierda. Ahí él lo es el veterano, aunque hasta mi madre lo tacharía de pueblerino. Hagamos lo más interesante. San Miguel, patrón de los soldados. Él cuida de mí desde Catherine. Sosman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No sé. Siempre puedes rendirte. Yo apuesto por Sosman. Muy bien. Me apunto. Lo puedo mirar. Empieza a contar cuando te lo diga. Volviendo a mi historia, mis chicos y yo conseguimos entrar en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Y veamos un sistema por el que podían señalarme las cartas de todos. Tuvieron que ver la cara del quarterback cuando me llevé todo. ¿Listo? Eso pasa cuando se intenta estafar a un estafador. Ahora. Vaya. A él lo podía pelear hasta con dos hombres. No le des la mano a un judío, decía mamá. Eso no es lo que dijo anoche. E intolerancia como para seis. ¿Quién necesita un estúpido, dije? Según parece tú. Conseguiré algo mejor. Un trofeo de verdad, ya verás. Que tenga suerte. ¡Oh! La reunión es a las 18. Es tarde. Lo tengo todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué carajo hacen? También está el sargento Pearson. Es un pedazo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. El almuerzo no, sargento. Nuestro almuerzo está seguro. Ten cuidado, Sosman. ¡Conmigo! Es obvio que estoy en racha, así que... Pase lo que pase, no te separes. Primero Normandía. Después el Rin. Son nuestros Daniels. Hoy, junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva cuatro años sembrando el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestra vida para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes y los corazones de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Les hablo de la gloria, caballeros. La auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su plática me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de acción de gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42. El Teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita el ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Desde que era capaz de sostener un fusil, quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Es ahora o nunca. ¡Hey! Ojalá pudiera volver a casa con ellas. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. Recuerden, no se queden en la orilla. Hay que avanzar. La cabeza baja y nada de amontonarse. Si siguen su entrenamiento saldrán de esta. Será un honor dirigirlos hacia la batalla. Cuando quieran, donde quieran. ¡Bien! ¡Por ellos, muchachos! Se supone que las playas fueron arrasadas, ¿no? Parece asustado, soldado. ¡No, señor! Debería estarlo. ¡Daniel! ¿Tienes fuego? Sí, claro. ¡Todos al suelo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vuelos! ¡500 metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡No! ¡La misión sigue adelante! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo los puntos de referencia! ¡Seuís al teniente de toda potencia! ¡Con cuidado! ¡Aguanten! ¡Maldita sea! ¡200 metros! ¡20 segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegará el rompeolas! ¡Lleven el vangalor hasta esa alambrada! ¡Rápido! ¡Prepárense todos! ¡Allá vamos! ¡Bájenla rampa! ¡No hay cobertura! ¡Fue una orden, maldita sea! ¡Bájenla! ¡Bájenla! ¡Fue una orden, maldita sea! ¡Bájenla! 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 cabeza y sigan avanzando. ¡Daniels! ¡Contigo! ¡Toma el vangalore! ¡Ve hasta el rompeolas! ¡Tenemos que despejar una ruta hacia los mongres! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora agarra ese explosivo! ¡Toma el vangalore! ¡Toma el vangalore! ¡Daniels! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡No! ¡Llega el rompeolas! ¡Nos reuniremos allá! ¡Ahora rompe esa alabrada! ¡Daniels! ¡Usa el explosivo! ¡Yo te cubro! ¡Después de entrar, avancen hacia los bunkers! ¡Ya casi llegamos! ¡Jala! ¡Jala! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡A el ataque! ¡Vamos! 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 ¡Acerca por el este! ¡Adelante! ¡A la pinchera! ¡Rápido! ¡Aquí estáis sentido! ¡Acerca por el este! ¡No me voy! ¡Aquí estáis sentido! ¡Esa herida se ve mal! ¡Toma esto! ¡Gracias, amigo! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Entre! ¡No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos! ¡Aguanten! ¡Que hay de nuevo detrás! ¡Marcando la zona objetivo! ¡Eso es! ¡Lo merecen! ¡A la entralladora neutralizada! ¡No queda nada! ¡No! ¡A la parte de Alba! ¡Adiós! Daniels, necesito que te adelantes con Sosman y despejen esos bunkers. ¡Vamos! 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 ¡Ando justo detrás! ¡Los Kartoffer están entrincerados! ¡Daniels, granada a ese bunker! ¡Ganada a ser! ¡Ganada a ser! ¡Ganada a ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganada a ser! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno menos! ¡Todos fuera! ¡Búquer despejado! ¡Tengo tu botiquín! ¡Suscríbete! ¡Botiquín listo! ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí tienes! ¡Las ametralladoras se escribían en la playa! ¡Hay que eliminarlas! ¡Hay que llegar a los bunkers! ¡Demasiado tarde! ¡Suscríbete! ¡No se apeletone! ¡Suscríbete! 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 ¡Dandiels! ¡Laza una granada! ¡Dandiels! ¡K한테 esta dentro... ¡Era van en Invervar! ¡Vovo ahora! ¡Vovo ahora! ¡Torreta neutralizada! ¡Muevanse! ¡Suscríbete! 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 ¡Bunker despejado! ¡Vamos! ¡Este está limpio! ¡En marcha! ¡Este está limpio! ¡OK! ¡Granada, el camino! ¡La artillería está destruyendo la playa! ¡No resistiremos el siguiente asalto! ¡Debemos movernos! ¡La artillería nos está masacrando! ¡Sí, señor! ¡No resistiremos el siguiente asalto! ¡Granada, al canto! ¡Voy a entrar! ¡Botiquín! ¡Listo! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Necesito el botiquín! ¡Listo, una granada! ¡Listo, una granada! ¡Listo, una granada! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, una granada! ¡Listo, una granada! ¡Cuidado! 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 ¡Listo, una granada! ¡Listo, una granada! ¡Suscríbete! 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 ¡Están en el cubierto! ¡Ganada! ¡Demasiado tarde! ¡Caídos! ¡Llegan por el sur! ¡Cerca del mortero! ¡Vienen por el suroeste! ¡Sin demora! ¡Vamos! ¡Están abandonando la protección! ¡Inténtenos a cobrar! ¡Señor! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Alemanes están descubriendo! ¡No! ¡Que vengo! ¡Esta churra! ¡Esta churra! ¡Ven! ¡Se han ido! ¡Se han ido a recargar! ¡Alemanes están descubriendo! ¡Escafó! ¡Ven! ¡Puntería! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Quién va a traer ahí aquí! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Muy en el blanco! ¡Avanzando! ¡Más deprisa! ¡Siles a hielo conmigo! ¡Daniel! ¡Respeja el último búnker con Sosma! ¡Nos veremos en lo alto del acantilado! ¡Y por Dios! ¡No dejen que los maten! ¡Sosma! ¡Uno más! ¡Pan comido! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Enemigos en cifra del búnker! ¡Oeste! 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 ¡Ahora! ¡Granada lanzada! ¡Noroeste! ¡Oeste! ¡Munición! ¡Rencargando! ¡Enemigos en movimiento! ¡Krauts encima del búnker! ¡Un tiro perfecto! ¡Feliz! ¡Granada lanzada! ¡Feliz! ¡Acárense! ¡No sean pelotones! ¡Necesito recargar! ¡Avanza por el oeste! ¡Voy a avanzar! ¡Encima del búnker! ¡Voy a avanzar! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Estoy armando! ¡Ya agáchense! ¡No sean pedazones! ¡Allá vamos! ¡Encid! ¡Hola, Kip! ¡Aquí tienes! ¡No! 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 ¡Aquí tienes! ¡Dos en punto! ¡Aaah! ¡En aquí amigo! ¡No puedo caminar! ¡Mierda! ¡Sáltame de aquí, carajo! ¡Te vamos a hacer caminar! ¡No te olvidas! ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! ¡Por la izquierda! ¡Munición! ¡Todo se ha cubierto! ¡Demasiado! ¡Mierda! ¡Munición! ¡Munición! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¿A eso le llamas despejado? ¡Estoy perdiendo demasiada sangre! ¡Existe! ¡Existe! ¡Esa cabeza abajo! ¿Existe? ¡Siguen llegando! ¡Munición! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Cayó! ¡Vamos! ¡Marajo! ¡Puedes bajar aquí! ¡Detengo! ¡Mierda! ¡No te levantes! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi está! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! 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 ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Necesito morfina! ¡Tienes que aguantar! ¡Las chicas de París nos esperan! ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¡Ay, sí! ¿Y si me dejas echar otro vistazo a tu chica? ¿Estás bromeando? Da igual. No veo ni una mierda. Solo quiero dormir un poco. ¡No, no, no! ¡Sigue despierto! ¡Hey! ¡Daniels! Estoy aquí. ¡Ayúdame! ¡Que alguien busque un maldito médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Él se ocupará! Te quiero conmigo, Daniels. ¡Escuchen! ¡Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera! ¡Ya usas tragos en la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo oyeron! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Tenga munición, Daniels! ¡Necesito munición, señor! Aquí está su alador. Son más lentos que un caracol. Al llegar a la granja, prepárense para entrar en combate. ¡Tenemos que eliminar ese cañón! ¡Múvanse rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡A cubierto! ¡A la metralladora! ¡A la metralladora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Granada, va! ¡Inemigos en el campo! ¡Se aproximan Kartoffel! ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzaré una granada de humo! ¡Ataca! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Usen esa ametralladora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Usen esa ametralladora! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya vienen nuestros chicos! ¡Miren cómo se dispersan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, chicos! ¡Les dimos una buena! ¡Despejados! ¡Suscríbete! ¡Entendido! ¡Suscríbete! ¡Daniels, termita! ¡Todos de cubierto! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Bien, chicos! ¡Person! ¡Quiero un informe de bajas! Perdimos a muchos. Pero tomamos la playa. ¡Pagamos un precio muy elevado! ¡Daniels! Pensaba que ya lo había visto todo. ¿Se pondrá bien? Sí. Lo vendaron de pies a cabeza. Debí quedarme en la barcaza. Y lo dice ahora. Hey, te debía una. Por lo de antes. Digamos que estamos en paz. Hasta el final. Hasta el final. ¡Cabeza de playa asegurada! ¡Acamparemos en los cetos tras el acantilado! Bienvenido a la primera de infantería. Estás muy lejos de Texas, granjero. Ninguno estaba preparado para eso. Actuaste en el momento decisivo. Gracias, señor. Yo... Todo irá bien, hijo. Gracias. Sí, señor. Claro que sí. Esto es todo por el video de hoy. Los invito a que disfruten de los excelentes gráficos, la historia y la acción del juego. Me compartan en la cajita de comentarios si les gustó todo lo que ofrece esta versión del Call of Duty. No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa, pero te garantizo una cosa. No estuvo en la playa con nosotros esta mañana. Nuevamente les agradezco por darle play a este video. Regálanos un like si te gustó y compártelo con tus amigos. Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima partida.